Tú vivo estás, te alabaré porque eres Dios Tú vivo estás, yo al libre soy para adorar Tú vivo estás, te alabaré porque eres Dios Tú vivo estás, yo al libre soy para adorar No existe la muerte en la cruz Tú vivo estás Él está aquí, amén Él vive, amén Vamos a enterarlo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh oh, oh, oh ¡Uniperaz! ¡Uniperaz! Te alabaré por Dios ¡Uniperaz! ¡Gracias por la locura! ¡Uniperaz! Te alabaré por Dios ¡Uniperaz! Te alabaré por Dios ¡Gracias por la locura! ¿Te alabaré? ¡Uniperaz! ¡Inc nein! ¡Uniperaz! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!